Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a mi canal, Jorginho ASMR Bueno, ya estoy aquí después de unos 20 días Unos 20 días que ya no subía video, pero ya estoy de vuelta Estoy de vuelta con el primer video de este año, 2023 Contento de poder grabar de nuevo, ya que de aquí en adelante voy a tener más tiempo Para poder grabar, como saben, las semanas posadas estaba trabajando, cosechando Bueno, todavía estoy cosechando, pero ya queda poquito, ya hasta que se acaba Entonces por eso tengo tiempo para grabar otra vez Este video va a ser corto porque era más para saludarlos Aparte, sí quería hacer visuales con esta luz Pero ahora que la prendí me acabo de dar cuenta que la pila está media mala Porque ya casi no alumbra Alumbra súper poquito, así que no sé qué voy a hacer ahora No sé Tengo las manos todavía medias manchadas, con morones y un poco reguñadas Aparte que me pegué un martillazo en el dedo hace como cuatro días y tengo la uña negra Ojalá no se me salga Pues ya, quería hacer visuales con esto, pero no alumbra Voy a tener que comprarle pilas No alumbra casi nada Así que no sé qué voy a hacer Puse la cámara, el micro Dije que voy a hacer visuales y ahora que estoy aquí listo, esta cosa no quiere funcionar bien Tengo esto, tampoco alumbra bien Creo que el aro de luz se está alumbrando mucho Por eso no se nota Le voy a bajar la intensidad Este es un video improvisado, solo quería saludar y hacer algo de visual Así que por eso está, bueno, igual que todos mis videos solamente Así que da igual Voy a bajarle un poco la intensidad al aro de luz Y voy a apagar esta A ver Ahí Bueno, por ahí lo voy a dejar Voy a ver qué onda Porque como no voy a hacer nada, o sea Hay que hacer algo por lo menos Ahí Pero yo quería con esta Me gusta esta a mí No, no me convence No sé qué voy a hacer Creo que no voy a hacer nada Bueno, lo importante es que voy a poder grabar De aquí en adelante Voy a ver si en la semana voy al cerro No sé Creo que este es un video Voy a prender esto Es un video Fallido Pero me da igual Me da completamente lo mismo que este video quede más o menos Porque lo voy a subir igual Porque siempre me ha dado igual Espero que todos tengan un muy buen inicio de año Bueno, no solo el inicio Sino que si por eso No me duró nada la pila Porque se me queda prendido ¿Por qué has fallado, lucecita? Alumbra Mira, pues Casi no alumbra nada Voy a tener que comprarle Pilas a esta Cosa Alumbra Un poquito ¿Por qué no me quieres ayudar a hacer un video? Que no ves que han pasado como tres semanas de que subí el último Y tú No quieres alumbrar Nada Yo sé que tengo la culpa porque te dejo prendida Y tu pila se ha acabado La energía tuya se acabó Y por eso ya no quieres alumbrar Acepto mi culpa Y te pido disculpas Porque Ahora lo estoy lamentando Porque no quieres alumbrar Absolutamente nada Alumbra, alumbra Bueno muchachos Este video no ha resultado Y ya la iba a dejar prendida De nuevo esta cosa Se me olvida apagarla ¿Cuántas pilas uso? Uso Uno, dos, tres Tres pilas Esta cosita Tres pilas Es una estafa Es una estafa Ahora no la puedo abrir No sé cómo se abre Bueno, no importa Bueno, no sé qué hacer ¿Qué hago? Me he quedado sin video Bueno, no sin video Porque lo voy a subir igual Ay, me suena el estómago Bueno, ya no sé qué hacer Les había dicho hace un tiempo Que tenía pensado Comprar varias cosas Para el canal Ahora con el trabajo Pero no va a poder ser Porque La cosecha Estuvo demasiado Mala O sea Ni parecido al año pasado El año pasado Pude juntar harto Y comprar varias cosas Por el canal Pero ahora no Así que me quedé Con las ganas Lo bueno es que junté Lo que gasto en la casa Las cosas para la casa Y eso Pero para mí no me quedó Casi nada Quizás me alcanza para algo Pero no para todo lo que quería Pero no importa Ya vendrá otro año mejor Bueno Como dije No importa Quizás igual me compré El otro celular Porque Quiero otro No sé No sé Ahí voy a ver Bueno Estoy alargando el video Porque no sé qué hacer Lo que quería hacer No pude No quiero que esto dure Solo cinco minutos Aunque Solo estoy Puro le siento Bueno muchachos Eso sería todo El fracaso de este video Me voy Y nos vemos Espero que Esta semana Bueno iría domingo Quizás suba esto Hoy Yo creo que el miércoles Voy a ir al cerro Si o si Lo vengo diciendo Hace como un mes Que voy a ir al cerro Pero Como no tenía tiempo El poco tiempo que tenía Lo ocupaba Para descansar Pero ahora Si voy a ir Y voy a grabar Y voy a hacer directos Por eso que quiero El otro celular Así que Nada Eso sería Todo 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 Y eso Nos vemos En otro video Voy a hacer un video Tocando mi barba En el micro Bueno Me voy Estoy hablando Pura tontera Como siempre Eso sería todo Nos vemos En otro video Chau 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 Chau